Y bueno, ya lo sabréis todos, pero no está de más recordar lo que hoy es el Día del Libro, no sé si lo hemos comentado, y también es el Día de la Lengua Inglesa. Uy, nos está preparando... ¿Han abierto openies y todo otra vez? La gente va a Cibeles a celebrar el Día de la Lengua Inglesa esta noche. Sí, claro. Es que se celebra por lo bien que se habla en este país, porque se habla el inglés... En España, ¿verdad? Eh, hombre, no, no, es que se habla mal hasta en Inglaterra, porque yo a ellos tampoco les entiendo. ¿Qué os voy a decir? Sin embargo, a los españoles les entiendo perfectamente. Así que he creado un curso para enseñar a los ingleses a hablar bien su lengua. Es decir, hablarla como lo hablamos nosotros, abriendo la boca fuerte. Dentro cabecera. Aprende inglés de España en seis vídeos. Hola, Aguiris. Bienvenidos a Habla inglés en España en seis vídeos. Un curso necesario para sobrevivir en este país cuando eres turista. Es decir, lo de venir aquí a beber. Aquí aprenderéis cosas básicas, como que multano se dice fine. En inglés, de España se dice multation. Multation. Y Feliz Navidad no se dice Merry Christmas, se dice como lo dice Sergio Ramos. Hoy, we hope all of you had a great time playing football at Real Madrid Foundation School. Merry Christmas and happy new year. Merry Christmas. Merry Christmas. Como Merry Christmas, pero echándole a Morri. Morri, Morri. Es ese. Hoy, hoy, hoy. Ay, que esta noche juega el Real Madrid la Champions. Espero que Ramos no hable con el árbitro porque a lo mejor le pide un penalti en contra. Perfectamente. Todo puede pasar. Estaba felicitando las Navidades y ha dicho algo de la yihad. Así que sigamos con la segunda lección. Turistas, si en la discoteca pinchan lo comía, tenéis que saber que no se canta lo comía keeps your body moving. No, no, no. La letra auténtica es yo comía Crispy's Morning. Y no lo digo yo. Lo dicen los profesores nativos de inglés de España, los chunguitos. Chiquitación. Lo comía keeps your body moving. Lo comía keeps your body moving. Lo comía keeps your... Lo comía keeps your body moving. Keeps. No, con la P. La P. Keeps. Keeps. Lo comía keeps your body moving. No. Lo comía keeps. No. Lo comía keeps. Keeps. Lo comía keeps. Lo comía keeps. Lo comía keeps wenn. Lo comía keeps. Lo comía keeps your body. Lo comíapp. Lo comíaちょ steps. Lo comía keeps your body moving. Ah, manito keeps your body. Válgame, señor. Válgame, señor. Eso es lo mejor, válgame, señor. Y cuidado con meterse con los chunguitos, que yo he aprendido muchísimo inglés con ellos. Por ejemplo, no se dice el hobbit, se dice el orbit, como el chicle. No, pues... El orbit, quiero ver el orbit. Pues yo creo que esto es muy útil, Ana. Esto es muy útil. Yo creo que ya soy bilingüe del todo, porque he entendido perfectamente ahí una parte, la de abanico, válgame el señor. Por supuesto. Muy bien. Por supuesto, eso es una expresión típica de Chelsea. La tercera lección de hoy es esta. Entender inglés es fácil si te importa una mierda lo que te estén contando. Hay una regla básica que es repetir lo último que te digan. Y con eso ya lo clavas. Y no lo digo yo. Lo dice un maestro del inglés en español, el futbolista Carlos Tevez. Carlos, hoy fue un día muy emocional para ti. Sí, muy emocional. Es emocional. Cada quien, cada fan de Manchester. Es emocional, ¿no? Es emocional, ¿no? ¿Qué significa cuando todos estos fans que diez fans canten Argentina? Es emocional. Es emocional para mí, ¿no? Es emocional para mí, ¿no? Es emocional para mí, ¿no? Es emocional para mí. Es emocional para mí. Yo le digo el fan, les fans como el fan. Gracias, gracias. Muchas gracias. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil para ir a Manchester. Es muy difícil para mí. Muy difícil. Es una cosa como que te preguntan cosas y tú dices, pero difícil, me he quedado sin chistes, solo puedo decir. Pero es algo apache, ¿eh? Bravo. Y es muy difícil lo que tú has hecho, ¿vale? Este tú has estado seis años, seis años viviendo en Inglaterra, seis años, y no se ha contaminado nada del inglés mal hablado, el inglés de los ingleses. Porque es el inglés bueno habla él. Y ha llegado el momento de tomar notas, chicos, a ver si hemos asimilado la lección. Vamos a hacer repaso. Argentinian step. Bien. Do you speak English, Mickey? Eh, very difficult. ¡Correcto! Muy bien. Muy bien, Mickey. Has estado atento. Muy bien, Mickey. Pero por si acaso, voy con la cuarta lección. Si habláis con un norteamericano, el inglés cambia un poquito. Para empezar, es muy importante aprender cómo se dice Estados Unidos en inglés. State is unation. O United Station, según Mario Baquerizo. Escuchadlo a él, que tiene una dicción perfecta. Sí, sí. ¿Estabas estudiando inglés cuando era un niño? Sí, estudiando inglés cuando yo era 12 años. En este momento, estoy muy nervioso, excitante. Exitante. Quiero lenguaje inglés, mi segundo idioma, mi segundo idioma. Gui. Gui, no. Gui. De los labios. Sí. Gui. Gui. Sí. Gui. Aquí. Gui. En el mood. En el mouth. En el mouth. Sí. Estates. 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 No lo sé decir. Ok. United, porque están unidos. Exactamente. Vale. They are, no, they are from United States. Good, very good. Muy bien. My addiction in Spanish is very fatal. Very bad. Very bad. No. It's just bad. They are really good. Es verdad. Es verdad que lo que le falla a Mario Vaquerizo es la adicción. Porque él de vocabulario lo tiene, pues, olvidado. Pero lo tiene. Pero lo tiene. Sí. Y con este nivel de inglés se fueron a casar a Las Vegas. Sí, sí, sí. Cuidado, que a lo mejor en lugar de casarse se divorciaron. Sí, sí. También puede ser. Sí, sí. O tiene una hipoteca allí y no lo sabe. Vamos con la quinta lección de inglés en España. Pero no la voy a dar yo. La tiene que dar nuestra mejor profesora, Ana Botella. Ana Botella. Ella nos demostró que el inglés se pronuncia exactamente igual que nuestro idioma. Fuerte. There is nothing quite like a relaxing cup of coffee con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid. I must say, I'd like to continue our friendship and frankly, I don't want this to be our last chance to speak to each other. So, let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. La pintan de verde y es Maxi. ¡Ay, Maxi! Bueno, yo creo que no nos dieron las Olimpiadas, pero porque la entendieron bien. O sea, ahí había una señora que les estaba inventando a café. Pensaban que quería ligar con ellos y dijo, no, las Olimpiadas de Madrid, que esta señora no vaya usted a saber. Yo creo que aún así, yo podría haberle perdonado, no lo sé, porque me irrita bastante esta mujer, pero creo que la hubiera perdonado si el discurso, yo qué sé, lo hubiera dado bien peinada. Sí. Es que se lo secava. Tú sabes que lo de Maxi, la Pedroche no la ha pillado todavía, ¿no? Maxi. Maxi, Maxi, Maxi. Ahora te digo una cosa, es que te llamas Ana y te despeinas automáticamente, mirándome a mí. Y vamos con la última. Va con el nombre. Por supuesto. With the name. Por favor, vamos con la última lección de nuestro curso de hable inglés de España en seis vídeos, con la última lección imprescindible. Lo más importante no es saber hablar inglés, lo importante es hablarlo con gracia. Porque un chiste se entiende en cualquier idioma, es universal o no. Ponme el vídeo. Cuéntame un chiste cortito que te guste. Va un caracol de rapa. Perfecto, ahora cuéntamelo en inglés. Caracol de rapación. Mamá, mamá, en el colegio me dices fin de semana. Anda domingo y trae para el cuarto. Mi madre, mi madre. En la escuela, mi nombre es... En la escuela, mi madre. En la escuela, mi madre. Anda domingo y trae para el baño. Mira, se abre el telón y se ve una niña saltando con una comba. Se cierra el telón, se vuelve a abrir y se ve la niña con la comba horca. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Mortal Kombat. We open the telón, and the girl is saltando con una comba. Se cierra el telón, and se vuelve a abrir y se ve la niña. ¿En inglés en inglés? Se ve la niña con la comba horca. Cierra el telón, la película es Mortal Kombat. Va una mujer con el perro y le dice a un hombre, Oye, ¿has visto mis tetas? ¿Has visto mis tetas? ¿Qué lo he perdido? Y dice el hombre, no, pero me gustaría. One man, Wall Street in the calle, and one woman with dog go, and woman said, Hey, mister, mister, do you see my tetas? No, 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 but I'm very happy. I see you. Okay, come on. ¿Qué ha dicho en inglés? Yo sí que me acuerdo, ¿eh? De Masi, yo me acuerdo de Masi, aquella de, I'm Masi, I'm Carmen Masi. De todas maneras, Ana, te voy a decir una cosa. ¿No nos reímos todos? Bueno, es una mascota de un curso de inglés antiguo. Te voy a decir una cosa, Ana, a este curso le falta algo. ¿Qué? ¿Qué hay del inglés de España escrito? Sí, claro, ahora el inglés se escribe también. No es oral, no se transmite de padres a hijos. Sabía que iba a pasar esto, Ana Morgade, y tú tranquila, que para eso estoy yo. Amigos, turistas, os voy a dar unos breves consejos sobre el inglés de España escrito, writing. Por ejemplo, si queréis vender una PlayStation, tenéis que poner un cartel en la calle y escribirlo en nuestro idioma así. La PlayStation 2. PlayStation 2. Que si no lo escribís bien, nadie va a entender qué mierdas estáis vendiendo, ¿vale? Muy bien. Venga, segunda lección. Segunda lección es importante que vuestros hijos vayan desde pequeños a un colegio bilingüe. ¿Para qué? Para aprender el inglés de aquí. Un colegio como, por ejemplo, este. Liceo San Agustín, bilingüe, high school. ¿Qué es como se dice? High school aquí. ¿Se lee como se escribe? Mal. Es como escupiendo. Bueno, y vamos por último, porque es importante que traduzcáis del inglés al español bien, no como lo haríais en Inglaterra. Si no corréis el peligro de no entender los carteles. Por ejemplo, si leéis esto. Extreme Caution Watch for Eyes. No se os ocurra pasaros de listos pensando que se traduce como extreme las precauciones que hay hielo. ¿Qué va, locos? Este cartel alarma de un peligro mucho peor de este. El reloj extremo del cuidado para el hielo. Ojo con eso. ¿Eh? Cuidado con el reloj extremo, amigos. Sea lo que sea eso. Hombre, con el que llamabas a Kit. Eso era el reloj extremo. En este día de la lengua inglesa podemos dar por zanjado este cursillo. Yo por bici. Menos mal, porque estaba dando mucha rabia con ese tono repipi. Pero bueno. Mickey, Mickey, Mickey. Se llama Estudios, Mickey. Cálmate. Que ahora ya... A mí me aprendí inglés con el heavy metal, que eso cuenta por dos.